Cielito y Cielo Cielito y Cielito y Cielito Cielito y Cielito y Cielito y Cielito y Cielito Blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte Pabellón de mi patria, blanco y celeste, sobre mi pobre rancho quisiera verte Con los ojos del alma te estoy mirando, con los ojos del alma te estoy mirando Y con los de la cara, disimulando, y con los de la cara, disimulando ¡Ahora! Que vení, que vení, que vení, media vuelta y parate aquí ¡Gracias! ¡Gracias!